¡Hola amigos! ¿Cómo están? Gabo Baeza por aquí y miren qué les tengo el día de hoy. Se trata del POE de esta interesante camioneta mediana, la Renault Oroc. Es imposible que no nos demos cuenta el nombre con el tremendo sticker puesto en la puerta trasera. Se trata de una pick-up pequeña en realidad porque no es mediana, yo diría que es compacta, que se basa en la plataforma del Renault Duster o del Dacia Duster, dependiendo de en qué mercado se venda, pero que ha sufrido una importante actualización en el último tiempo para seguir siendo una camioneta bastante interesante, además de haber incorporado dos grandes novedades en esta actualización como son esto que está aquí, TCE de motor turbo y una caja automática para las versiones como esta que estamos aquí. Esta es una camioneta que tiene precios bastante interesantes, en este caso parte como cerca de los 19 millones hasta cerca de los 22 o 23 millones, la versión más equipada, no es una gran variación. Esta que está aquí es una versión 1.3 turbo, caja automática, equipamiento Intense Outsider y todavía por sobre esta queda una versión con caja manual y 4x4, no existe la opción de caja automática con 4x4. Si miramos el frontal nos damos cuenta que aquí se nota que no es una generación completamente nueva, pero sí se actualizó bastante el frontal, los focos se mantienen halógenos, pero vemos unas barras bastante modernas para su frontal y sobre todo aquí está esta defensa, donde tenemos las luces altas que también se complementan ahí y neblineros, eso hace que se vea bien moderna. Vamos a apagar esto aquí, a ver, a ver si prendemos ahí los neblineros, ahí está pues, ahí está. Bueno, ahí están todas las luces delanteras prendidas, bueno, faltan las altas. Después en este caso tenemos un color gris bien simpático, como un gris ratón diría yo, pero la verdad que se ve bien choro. Tenemos estos pasos de rueda por el lateral, pasos de, ¿cómo se llama?, faldones también de color negro ensanchado. Y en todas las versiones tenemos llantas Aero 16, pero las versiones de Outsider tienen estas llantas 16 bitono, que además cuenta con un súper buen neumático Michelin 215-65-16. Bueno, aquí tenemos también en esta versión barras de techo, varios accesorios que si se fijan son como que tuvieran así una textura media porosa, vanillas de color negro brillante, también abajo tenemos unos emblemas que dicen Outsider. Esta barra decorativa, que es una barra lata bastante firme, metálica y todo. Barra lona marítima, así que viene bien equipadita esta camioneta de serie. Frenos traseros de tambora y podríamos haber tenido frenos traseros de disco. Y las luces traseras que si bien pareciera que pudieran ser LED, es todo halógeno, pero se ve bien, tiene detalles negros. Tenemos portalón trasero con llave, cámara retroceso, sensor de estacionamiento. Y un maletero que permite, o sea, no un maletero, un pick-up que tiene además varios puntos de carga, o sea, de enganchos de carga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos aquí este recubrimiento en la parte baja, tenemos aquí para poner incluso unos vasos. Y cuenta con una capacidad de carga de 650 kilos. No tengo aquí el número exacto de litros, pero es un pick-up bien logrado para su tamaño. Después está una camioneta doble cabina, interesante. Que bueno, por ser una camioneta más o menos compacta, lógicamente no podemos esperar un enorme asiento trasero. Pero al tener cuatro puertas, al tener una distancia entre ejes de casi 2,8 metros, tiene un largo de 4,7 esta camioneta, un poco más cerca de 1,8 de ancho, cerca de 1,7 de alto. Así que es correcta la distancia entre ejes. Acá yo creo que dos adultos van súper bien. Aquí está el asiento, la posición mía, y queda un poco menos de un puño. Pero el asiento es correcto, es bien liso, no tiene apoyabrazo aquí, pero sí tiene tres apoyacabezas, tres cinturones de tres puntos, dos anclajes y sufix, y un enchufe aquí de 120, de 12 voltes en realidad. Hay manillas aquí para firmarse, luz en la zona trasera también, así que está correcto, nada que decir. Me parece bien, la terminación aquí obviamente es muy plástica, pero solamente aquí está un poco acolchado en la parte del hombro. O sea, del hombro, del brazo. Luego en la zona delantera nos encontramos con mejor terminación aquí. Tenemos esta parte recubierta con tela, plástico duro acá, pero fíjense aquí, eco cuero con pespuntes naranjo, eso está muy bien logrado. Asientos también con detalles negros, grises y acá un patrón medio como diamantado en 3D que se ve bastante bueno. Incluso un apoyabrazo para el conductor. Aunque echamos de menos aquí un sticker o una cosita que dijera herva clateral, así que ahí les vamos a hablar después de eso. Un volante muy renovo, recubriendo el cuero con comandos del sistema de velocidad de crucero. Aquí para los que conocen también la marca tenemos los comandos del sistema multimedia en este comando separado, pero que funciona muy bien. También luces automáticas, limpiabilizas también con modo automático. Aquí están los botones para activar la velocidad de crucero o el limitador de velocidad, así que está correcto. Espejos regulables traseros, o sea, laterales eléctricamente. Este es un volante más que se puede ajustar en altura, no en profundidad, pero está correcto. Y aquí tenemos un tablet de instrumentos bien simple, con un tacómetro, un velocímetro grande digital, acá medidor de nivel de combustible. Y arriba tenemos un pequeño computador a bordo que nos va a mostrar información que incluso ahí podemos colocar la temperatura refrigerante. ¡Ojo! Después acá hay unos botones, esta parte es nueva, donde tenemos esta pantalla, su sistema multimedia, que ahora tiene Android Auto inalámbrico. Ah, porque el Play también era inalámbrico, muy interesante. Y, bueno, cámara de retroceso, que es una cámara que se ve en todo el espacio, así que se ve de buena manera. Acá tenemos salidas de aire, unas botoneras para activar el modo eco, cerrar los pestillos, desactivar los sensores traseros y desconectar el control de estabilidad. Acá abajo un climatizador digital y, básicamente, eso es el espacio. Acá hay un conector USB para poder cargar el teléfono, así que está muy bueno eso, porque al ser Android Auto inalámbrico, ocupa no solo Bluetooth, sino que también ocupa Wi-Fi para conectarse, lo que por supuesto puede consumir muy rápidamente la batería. Después acá tenemos una buena guantera, buen espacio, materiales plásticos, pero que se ven de buena calidad. En general, yo creo que esta es una camioneta que no sorprende por unos materiales muy lujosos, pero sí sorprende por una buena calidad de terminación. Bueno, además tenemos esta línea, esta moldura color naranja, que también hace mucho juego con los pespuntos de los asientos y también le da un poco más de sensación de un vehículo más juvenil. Esta es una camioneta que, por supuesto, no está pensada ni diseñada para ser una camioneta de trabajo. Ya les comenté, tiene una capacidad de carga de 650 kilos, lo que no es tan alto como la mayoría de las pick-up medianas que cargan cerca de una tonelada. Ni tampoco tiene un pick-up muy amplio, debido a su tamaño, por supuesto, 4,7 metros de largo es más bien el tamaño de un SUV promedio. Pero, por otro lado, tiene la gracia de que cuenta con un chasis basado en un SUV. Entonces, nos encontramos con suspensión independiente en las cuatro ruedas, lo que mejora muchísimo el manejo. Tiene un motor también, en este caso, 1.3 turbo, con 158 caballos y 250 Nm de torque, así que es un motor bastante potente. Pero que, desgraciadamente, a mi gusto se acopla con esta caja automática CVT, que hace que se pierda un poco la potencia. Me encantaría probar la versión 4x4 con caja manual, porque es así que tiene que andar muy bien con este motor. Este motor es un desarrollo conjunto entre Renault y Mercedes-Benz, por lo tanto, es un motor muy llenito, que tiene un carácter que parece un motor aspirado de gran potencia, de hecho. O sea, de mayor cilindrada, porque cuenta con la potencia máxima a 4.500 RPM, apenas 4.500 RPM. Lo mismo con el torque máximo a 4.250 RPM. O sea, es un motor muy lineal, que tiene muy buena entrega de potencia, pero, desgraciadamente, no es la mejor amalgama esta caja CVT, que, desgraciadamente, las CVT suelen como tragarse un poco la potencia, son más resbaladoras. Así que ese es un punto que podría haber sido mejorable. Por otro lado, a nivel de equipamiento de chasis, gracias, debido a que este está basado en el Duster, es un chasis que no tiene, por ejemplo, frenos de disco en las cuatro ruedas, que no tiene grandes asistencias a la conducción, sino que cuenta con lo exigible. Tiene doble herva frontal, no tiene herva laterales ni de cortina, frenos de disco delantero solamente, pero con ABS, con asistente frenado, con control de estabilidad. Ya a los que les comenté, los apoyacabezas, los anclajes y sus víctimas, incluso tiene los alerta de cinturón, y yo diría que es para todos los asientos, porque ayer, bueno, al menos, por lo menos, para el conductor lo tiene. Así que está bien eso, pero podría haber tenido un poquitito más de equipamiento. Y bueno, yo creo que también el tema del consumo de esta camioneta no es quizás el más eficiente. Yo habría pensado que con este motor 1.3 turbo y teniendo un peso relativamente contenido, yo pensé que iba a tener un consumo mejor. Y es un poco menos de 10 kilómetros por litro en ciudad, y el máximo en carretera son 3 homologados. Entonces, y efectivamente no es tan económica. Ayer fui a un viaje fuera de Santiago, a velocidades normales, sin tanto tráfico, sin tanto, y creo que digo como 10, 12 kilómetros por litro. Entonces, efectivamente no es una camioneta que sea muy económica. Nunca lo ha sido, la anterior con motor, la versión básica esta tiene el motor 1.6 aspirado, y anteriormente la versión más potente era un 2.0 aspirado, y nunca fue una camioneta que pensara en ser muy potente, pero, ni muy económica. Pero, ahora con este motor turbo, yo creo que la gran pérdida de potencia y de eficiencia está en la caja CVT. Pero, sin duda que hay que agradecer tener la opción de una camioneta de este tamaño, muy cómoda para ciudad, con una suspensión muy cómoda, con buenos componentes, con una buena posición de manejo. Esta camioneta tiene una altura libre al suelo de 221 milímetros, así que, o 211, algo así, pero sobre 200 milímetros, lo que, sin duda, permite moverse por la ciudad sin problema, pasar lomo de toro, así que, me parece bien, bien logrado. Así que eso, pues, espero que les haya gustado, yo ahora aquí entro a la autopista, tengo que ir a grabar otra cosita, y después, a devolver la camioneta. Así que, bueno, nos dejo invitados, como siempre, a que se suscriban a mi canal, a que me dejen sus comentarios, a que compartan este video, y a que sigan atentos a todo el contenido que voy a subir aquí en mi canal, cago a esa, y, por supuesto, revisen también el canal de Ruta Motor, que, como saben, también es mi sitio más profesional, más especializado, donde hacemos mucho más contenido. Cuídense, que esté muy bien, nos vemos pronto. Chau, chau.